Buenas noches, háblenos un poquito de su obra con respecto al tema que incumbe a esta exposición de arte latino y díganos un poquito de usted por favor. Sí, claro, con mucho gusto, mi nombre es Humberto Jaime, soy de Los Ángeles, California, pero resido aquí en San Diego, en San Isidro y sí, mi obra, escogí la obra para la ecología simétrica, es una obra que escogí de unas dragonflies de la Llebelna porque son simétricas y había leído en una, miré una frase más bien que me atrajo mucho a esa obra, hacer esa obra porque decía la frase que ellas inspiran la espiritualidad y la creatividad y eso me atrajo mucho la atención de hacer esa obra y escogí dos para que estén simétricas y como pueden ver en la obra, la que está hacia arriba escogí colores celestiales y la de abajo tiene colores ya más terrestres, representando la tierra y el cielo y que también pues todo pertenece a la ecología. Muy bien, algún título en particular. No le había puesto título por cuestión de tiempo, pero pienso yo que ya explicando la obra, pues se entiende un poco más porque como le digo, todo representa los colores celestiales, lo del cielo por decir y la tierra y los animales, insectos, todo que pertenecen a la ecología. ¿Qué relación puede tener esta figura hasta a veces mítica como son las libélulas con respecto al tema que estamos tratando que es la ecología? Sí, claro, como le digo, pues las libélulas son partes de la ecología, en los seres, o sea todo que es rebelente en la ecología, pues vienen siendo las plantas, los seres, todo está envuelto en la ecología y hay que pues también tratar de conservarlas, y representarlas por medios artísticos y obras hacia la ecología como humanos para proteger la ecología, sino también pues se acaba la ecología, se acaba la humanidad también. ¿Tiene usted alguna fuente de inspiración o otras influencias de tipo artístico? Sí, claro, yo creo que todos los artistas, uno tiene muchas influencias por donde quiera, o sea la influencia brota en otros artistas, en cosas que vemos en la vida cotidiana, sí, claro, yo creo que cuando se inspira uno pues mezcla, hace una mezcla de todo eso y empieza a criar y hacer su propio diseño y obras, creo yo. ¿Tiene usted algún mensaje dentro del contexto de su obra para aquellas personas que lo ven y que puedan tomar como fuente de inspiración su trabajo? Sí, claro, como digo, o sea si se inspiran en algo que se enfoquen y claro que lo tomen a hacer y como digo a veces una simple palabra, para por decir una obra, una exposición que por decir esta que es de ecología, al darle el título ese a las obras, ya uno se empieza a inspirar más en la obra que va a criar por el título de la exhibición, creo yo. Y sí, claro que sí, y ahí el mundo artístico se abre para todos, creo. Muy bien, y por último, ¿qué función tiene el arte en la ecología o los problemas que nos incumben como sociedad? Bueno, claro, el arte es algo muy importante en la sociedad porque sin el arte pues, o sea, no, ¿qué le diré? Es algo que debemos cuidar y seguir cultivando el arte para todos que nos siguen, que están aquí, o sea, tampoco no queremos un mundo gris, tampoco, por eso también es muy importante conservar la ecología y el arte igualmente y pues mensaje para otros artistas que le echen ganas y sigan adelante, que es que echarle color al mundo, para seguir adelante todos. Bueno, pues muchas gracias y mucho éxito con su obra y en el futuro próximo. Muchas gracias.